Estamos en un lugar muy pintoresco, hemos descendido en la ciudad de Tafí del Valle, vemos los verdes, las nubes, en este momento podemos hacer una aproximación directamente a todo lo que es la cultura Tafí. Estamos ubicados, como ustedes lo ven, con cuatro micros de la empresa Conquija, en la terminal de ómnibus de Tafí del Valle, provincia de Tucumán.